Señoras y señores, estamos con Lucas Morganti, el campeón del abierto de Estados Unidos en la tercera categoría. Acá de superar en la final a Luis Cobas por 5-7-6-1-16. Bueno Lucas, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo fue el partido. Fue un partido durísimo, donde no te regalaba nada. El primer set a palo y palo, que se me escapó ahí al final. Y después por suerte el segundo set, arranqué con todo, puse 3-0. Después lo reguló para llegar al Super Tigre, y el Super Tigre también parejísimo. Donde se definió al final, en seis iguales, ahí pude sacar la diferencia. Y llevarme la victoria, porque cualquier otro día no pará él. Bueno, después de tu muy buen paso por cuarta este año, empezaste en tercera y la verdad que te acomodaste muy bien al ritmo de pelota. Sí, sí, por suerte pude conseguir a los resultados. Tuve un poco de suerte en el cuadro por ahí, me tuvieron un poco de poder experimentado en la categoría. Pero nada, al final fue durísima y la pudimos sacar, así que lo mejor. Muy bien, ¿a qué me dedico a este tofeo? A mí me dedico a Lidia, a mi mamá, y al tío Antonio, que siempre me ayuda a los partidos. Muy bien, Lucas, felicidades, a disfrutarlo y que sigan los éxitos. Gracias.